Mis amigos, este 16 de noviembre celebraremos juntos el caballero de la gaita Ender Danilo Cárdenas y quien les habla Jorge Luis Landino, el segundo aniversario de Gaitiando con el Pueblo Monumental, una ventana para el folclor, impulsando la gaita a nivel nacional e internacional y apoyando a los nuevos talentos de nuestra reina del folclor. Gaitiando con el Pueblo Monumental, segundo aniversario juntos, el caballero de la gaita y quien les habla Jorge Luis Landino, una ventana para el folclor, gaitiando con el Pueblo Monumental.